A ver qué inventa Messi, tocó para Correa, tiene el gol con Molina, mientras tanto Messi, enganchó muy bien Messi. Messi, la mete, larga, muy buena para Correa, tiene el gol, Correa, remata, rebota, ahora sí Correa dominó, se le trabó la pelota entre las piernas. Y ahí saqué de meta para Venezuela. Creo que hallo 9, hallo 9 que marca como va a estar Joaquín Correa. Con Messi hoy alguien tiene que marcarle así, habilitado. Arranca Messi. Solamente él lo vio. Mete McAllister, tiene el gol, ahora sí. De Paul, viene el centro atrás, viene el gol González. Gol. Gol. Apareció De Paul, centro atrás y a cobrar la empuja González. Jugamos con Nuevo un ratito y debajo de arco Nicolás González. Argentina gana. Allí va Messi, corta carrera Messi, un desvío. Llegó al fondo, mete el centro Molina. Tiene el gol a colocar McAllister, lo perdió. Era un verdadero. Dominación argentina, saque de arco. Segundo tiempo, buscando el segundo de tiro libre Messi. Remata el arco Messi. Ataca Argentina, tiene el gol Di María, tiró a colocar Di María. Ángel Di María, el autor de un golazo. Qué maravilla de gol. De Paul que estaba tomando aire, recuperando aire. Da este pase. Lo va a ver el VAR. Lo va a ver, va a tirar la escuadra al VAR. Qué manera de pegarle Di María. Alguien en el mundo define así. A ver si engancha Ángel. Sigue Ángel, engancha Ángel. A ver qué inventa Di María. Levantó Di María. Va a ser un golazo de Messi. ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! Mal definí. Y qué hermoso gol terminé convirtiendo. Argentina, 3. Venezuela, 0. Un canto al fútbol, el enganche. Se va a terminar y se terminó nomás. Final del partido. González, en la parte final, apareció con Messi a la cabeza. Con Di María. Sigue Ángel. Inga.